Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a los que están presentes, los que nos vean por el canal de YouTube de Hidalgo Pueblo Oficial y pues bienvenidas a nuestras ponentes conversadoras en esta mesa que van a dialogar con nosotros sobre la reforma laboral, sindicalismo y participación de las mujeres combatiendo la violencia de género. Es una mesa muy bonita de todas las mujeres combativas, luchadoras, defensoras de los derechos humanos laborales pues sean bienvenidas a esta su casa, a la Universidad Iberoamericana de Pueblo. Pues vamos a comenzar nuestra mesa y les presentaré brevemente quienes están aquí con nosotros. Está Rosario Ortiz Mabañón, ella es socióloga, regresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una amplia carrera en el sindicalismo como militante, como dirigente sindical. También fue diputada y ha sido también asesora en la diputación y con muchos cargos dentro del mundo sindical. Fue fundadora e integrante de la coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas, presidenta de la Coalición por Justicia de las Maquiladoras, consejera del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y integrante de la Mesa Directiva del Instituto de Estudios Rafael Galván desde 2013. Entonces tiene una amplia trayectoria, no leeré todas sus enlaces, no me voy a llevar acá mucho tiempo, pero Rosario es una mujer, como les decía, defensora de los derechos humanos con una amplia carrera en el mundo sindical. Tenemos también entre nosotros a Rita Marcela Robles Benítez, ella es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la misma universidad y una maestría en Defensa y Producción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Igual es también una defensora de los Derechos Humanos Laborales con una gran trayectoria, ha impartido diversos cursos e implomados en temas de Derechos Humanos Laborales en el área de Educación Continua en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y ha participado en diversos foros y seminarios sobre Derechos Humanos, Derechos Humanos Laborales y Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas y Política Migratoria y ha realizado diversos artículos e investigaciones entre los que resaltan derechos laborales para la población migrante en México, para la red de mujeres sindicalistas. Ella también tiene una amplia trayectoria como defensora de los derechos humanos laborales. También tenemos a Rosalba Calva Flores con nosotros. Ella también tiene una amplia carrera en el mundo laboral, sindical, es coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente secretaria del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural, que adorina a trabajadores de una dependencia del sector público, que es integrante de la Coordinadora Nacional del Frente Auténtico del Trabajo, de 2008 a la fecha, y responsable de equidad de género en el Frente Auténtico del Trabajo. También, con una trayectoria amplia de cara a la defensa de los derechos laborales, ha participado en diversos eventos de solidaridad internacional y encuentros internacionales y nacionales, entre los que destaca el encuentro de trabajadores y trabajadoras del sector público con trabajadores y trabajadoras de Canadá, Estados Unidos y Japón, coordinado por la United Electrical Workers. Ha participado en encuentros de formación organizados por el Foro Humanitario de los Steel Workers de Canadá. Pues, bienvenida Rosalba también. Y tenemos con nosotros a Paola Alonso, ella es activista, organizadora sindical. Inició como organizadora sindical en el movimiento de la Liga Sindical Obrera Mexicana en 2021, a raíz del movimiento que surgió en la planta MexMode. Se incorpora con el mismo cargo al Centro de Apoyo al Trabajador, en septiembre de 2002, a la fecha. Y también la ingeniera Mayra León Velázquez, que tiene también una amplia trayectoria, más de 13 años dedicada al activismo, a la defensa por los derechos humanos laborales. Es organizadora sindical, feminista, portavoz de las y los trabajadores y actualmente es coordinadora general del Centro de Apoyo al Trabajador. Pues, bienvenidas, compañeras, a esta mesa. Pero vamos a dar inicio con un poco de contexto de por qué estamos en esta mesa tratando el tema de la reforma laboral y sus implicaciones en las trabajadoras en el tema principalmente de violencia de género. Vamos a dar inicio con la participación de Rosalba Cortés. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la Universidad Iberoamericana, al maestro Gabriel, al doctor Gabriel Mendoza, su apoyo para compartir en esta universidad llena de los avances en la progresividad de los derechos humanos y poder colocar ante todos y todas ustedes las reflexiones de una experiencia que ha sido muy larga, llena de superar obstáculos, prejuicios y comentar los logros que hemos obtenido y los obstáculos que se presentan y los retos que tenemos todavía para llegar a que, para poder obtener una justicia laboral plena y con una perspectiva de género. Cuando comentamos que esta parte de la reforma laboral que se aprobó en 2019 pues ya un sector muy amplio de trabajadoras en reuniones colectivas reflexionábamos con feministas, con académicas qué implicaba para este país tener una reforma laboral con perspectiva de género. Y esta reflexión se abrió a partir de 2004 cuando el PAN presenta la primera iniciativa de reforma laboral en el Congreso Federal y a partir de allí el debate que detonó los temas de libertad sindical, contratación colectiva, el sindicalismo corporativo, la necesidad de construir una reforma que fuera dando pie a las nuevas formas de una relación laboral y de un sindicalismo diferente al que se venía dando desde 60, 70 años atrás con las centrales corporativas vinculadas al Estado. Y de retomar demandas que desde los años 70, con luchas muy importantes como fue la corriente democrática de los electricistas que se denominó la tendencia democrática en donde colocaban demandas de libertad sindical y la independencia política del Estado que era una demanda en su momento muy avanzada que implicaba construir un sindicalismo independiente del Estado y que tuviera herramientas propias para definir la política de sus agremiados y agremiadas pero también de establecer una relación diferente con el Estado. Y ese proceso pues llevó las décadas hasta que llegamos a la primera reforma en el 2012 que implicó casi 10 años de debate en el Congreso en la Cámara de Diputados y en ese tenor hubo alianzas, acuerdos y debates muy importantes entre las nuevas centrales sindicales que estaban colocándose en este aspecto de manera independiente con el Estado porque habían roto con la CTM que habían roto con el partido oficial que era el PRI, que fue la Unión Nacional de Trabajadores que después en todo proceso pues tiene sus definiciones políticas pero en ese entonces y con un partido que en aquella época era el buen BRD que traía una postura que estaba llegando después de lograr una campaña muy importante con el ingeniero Cárdenas con toda la implicación que implicó una elección de Estado que le dio al final de cuentas la presidencia a otro candidato pero que abrió un proceso democrático no solamente en la Ciudad de México sino en el país en su conjunto y que tuvo sus impactos en las organizaciones sociales y entre ellas la parte del sindicalismo y ese proceso llevó a que la propuesta que el PAN colocó en el 2004 abriera una reflexión general en el mundo del trabajo cuando menos en los sectores que estaban construyendo una mirada independiente y autónoma del Estado para colocar una propuesta de reforma laboral que comenzara a construir una relación diferente porque desde aquella época se identificaban contratos de protección patronal que después se hizo una campaña muy intensa en contra de los contratos de protección patronal un modelo laboral que se vino construyendo e imponiendo desde los patrones del Estado de Nuevo León y que esas prácticas que siempre han sido muy corporativas y no democráticas para el mundo laboral pues detonó en que estas prácticas fueron no solamente corriendo recorrieron al país sino que también empezó a exportarse ese mismo modelo para América Latina y bueno, la respuesta que se hizo con una campaña permanente y muy intensa se logró colocar el tema en la Organización Internacional del Trabajo el cual debatió lo que implicaba un modelo con esta magnitud que se estaba desarrollando en México y bueno, la reforma que al final se aprobó en el año 2012 después de cerca de 8 o 10 años de debate logró incorporar o logramos incorporar los primeros elementos de la perspectiva del género porque en aquel momento hubo un grupo de compañeras sindicalistas, de ministras académicas que construimos el grupo que elaboró la primera propuesta de reforma laboral con perspectiva del género y que tuvimos que entrar a negociar a discutir con los espacios masculinos del derecho y en aquel momento logramos incorporar la definición de trabajo digno que no estaba colocado en la reforma laboral no estaba en la ley federal del trabajo y lo colocamos como el trabajo digno decente que fue el programa que la OIT en aquel momento tenía como uno y tiene como uno de sus ejes centrales e incorporamos también las definiciones de hostigamiento y acoso laboral y sexual incorporamos la definición de no discriminación y algunos elementos de sanción y prohibición para los trabajadores y los patrones en materia de violencia laboral esa primera reforma pues fue los primeros inicios que abrieron el debate en el mundo del trabajo sobre el tema de la violencia laboral la discriminación y los aspectos de los sesgos de los estereotipos que han regido el mundo del trabajo posteriormente se viene todavía otro proceso de discutir el tema de la situación laboral cuando se presenta el debate de revisar el TLCAN el tratado de libre comercio que se firmó cuando estaba en la presidencia Carlos Salinas de Gortari en el 94 que fue detenido con un impacto muy fuerte por el levantamiento zapatista que reivindicaba los derechos de la población indígena y que se contrapuso a un discurso del presidente de ese momento en donde colocaban que el acuerdo comercial firmado entre Canadá y Estados Unidos era la entrada de México al primer mundo ese fue el discurso la narrativa que llevó la firma de ese primer acuerdo comercial y que se vino a cambiar cuando Donald Trump llega a la presidencia en Estados Unidos y que cuestiona un acuerdo comercial que desde su punto de vista era un dumping a los salarios de las y los trabajadores en Estados Unidos y nos ponían los trabajadores en México como los responsables como los responsables de hacer una política de desigual en el mundo del trabajo entonces el problema no era que era la política de las grandes empresas corporativas de Estados Unidos que habían optado a partir del Telecán de cambiar las reglas de juego en sus países Canadá y Estados Unidos y mover las inversiones para México y después se fueron a países de Centroamérica y terminaron migrando hacia el Asia porque era donde estaban las condiciones laborables más favorables para ellos porque eran salarios muy reducidos no había organización sindical fuerte y la parte de las legislaciones laborales pues eran muy débiles para poder regular una movilidad de capital para las grandes ganancias y que los trabajadores éramos la venta de los gobiernos donde promovían la inversión para los países porque había pocos salarios bajos salarios había una flexibilidad en la regulación laboral y porque los gobiernos ofrecían infraestructura casi gratuita entonces ese fue el tenor de la reforma de la discusión que se abre a partir de que Donald Trump llega y cuestiona la parte del telecánico y mete en una dinámica a los gobiernos bueno de Estados Unidos porque él era el presidente pero de Canadá a un cambio de un acuerdo comercial que no se tenía discutido previamente y que tuvo que entrarse a negociar por México y Canadá en una dinámica en donde pues las condiciones digamos de desventaja de ambos países estaban colocados en un acuerdo comercial que no era una discusión previa tripatita o trinacional como estaba establecido al final se acuerda en todo esto cambios en las reglas del juego de los diferentes sectores que participan en el acuerdo comercial pero se logra algo que no estuvo en el telecán que es el capítulo laboral el capítulo 23 habla de los derechos laborales como un elemento para nivelar las desigualdades salariales existentes entre los países que conformaban el acuerdo y en esa lógica es que en México entramos nuevamente a discutir qué reforma laboral se requería para poder colocar a México en condiciones de mejores condiciones e igualdad para regular salarios para tener condiciones laborales que fueran rompiendo los sistemas del control sindical corporativo y poder abrir un nuevo proceso en México de reflexionar qué tipo de política laboral se requiere en este país y qué implicaba o qué implica una reforma como la que se fue construyendo y al final se aprobó en mayo del 2019 en este proceso nuevamente las compañeras organizadas en los sindicatos que estamos laborando y trabajando desde hace mucho tiempo los temas de los derechos de las trabajadoras volvimos nuevamente a buscar los espacios de cabildeo con propuestas de qué queríamos reformar en la ley laboral que estaba en debate para su posible reforma y ahí fue donde nuevamente tuvimos que confrontar visiones de estereotipos de miradas que no permitían que pudiéramos colocar propuestas que estábamos ubicando en la perspectiva de la igualdad sustantiva de erradicar las prácticas de discriminación y de violencia en el mundo del trabajo de tal manera que la la incursión que hicimos en todas estas mesas de discusión de debate pues remontando muchos prejuicios y obstáculos que se dieron en el debate político pues nos daba las herramientas para poder construir una perspectiva y una narrativa diferente fue un trabajo muy intenso pero al final logramos colocar un número importante de artículos que hoy nos permiten tener una reforma laboral con mayores elementos que incorporan derechos de las trabajadoras así como su representación en las instancias de dirección y en ese sentido es como tenemos ahora una reforma laboral con mayores herramientas para que las trabajadoras podamos estar en las directivas sindicales en representación proporcional del género que tenemos y poder impulsionar en las decisiones de nuestras directivas sindicales de poder negociar con la patronal y tener una presencia política en las instancias mucho más fuerte y con argumentos para que la política laboral en este país pueda tener una narrativa y un enfoque diferente y bueno tenemos ahora una serie de herramientas jurídicas muy importantes armonizadas con la reforma del artículo primero donde se incorporan los derechos humanos laborales y armonizadas con la ley de trabajo y dos convenios que logramos impulsar en la ciudad de México bueno en el país a través de las conferencias internacionales de trabajo de la OIT cuando se discutieron el convenio 189 que habla de los derechos de las trabajadoras del hogar y posteriormente el convenio 190 que se ratificó hace un año en México y que apenas este año en junio entró en vigor ya porque se mandó el oficio por parte del gobierno mexicano en donde este convenio está ratificado y dentro de un año el gobierno tiene que presentar ya su primer informe este convenio 190 tiene una recomendación 206 que es su implementación y que además en México tenemos la norma número la norma 35 que habla del impacto psicosocial del estrés y de los problemas de la salud laboral y los efectos en la salud de los riesgos de trabajo entonces tenemos una cadena muy importante jurídica en donde hoy las trabajadoras debemos de conocer debemos de discutir cómo lo vamos a implementar porque tener esas herramientas jurídicas nos permitirá tener una mayor fortaleza en el conocimiento de las leyes tener mayores herramientas en nuestra formación político-sindical e incursionar y pelear los espacios de nuestros sindicatos para tener la representación que las mujeres debemos de tener en el mundo del trabajo y en ese tenor hacer que la justicia la nueva justicia laboral no deje no sea solamente un discurso sino que sea una herramienta para poder lograr estos avances y además tenemos la tarea de revisar la narrativa y el sustento jurídico de dos convenios internacionales que forman parte central del acuerdo de TEMEC del acuerdo internacional que son los convenios relacionados a la libertad sindical y contratación colectiva y es importante que desde la mirada de las trabajadoras podamos reflexionar estos dos artículos e incorporar la narrativa de la perspectiva del género en estas dos herramientas jurídicas porque hasta ahora la narrativa es desde una perspectiva muy masculina y pareciera ser que la libertad sindical y la contratación colectiva es hablar del mundo laboral masculinizado y no reconocer que las mujeres estamos cada vez más presentes en el sector laboral pero no tenemos la representación y el reconocimiento de la aportación que nosotras hacemos y la reflexión que tenemos es que las trabajadoras aportamos nuestra cuota sindical al sindicato nosotros votamos para definir nuestras directivas sindicales y sin embargo en la narrativa y en la implementación no estamos contempladas para tener este avance sustantivo en la impartición de justicia laboral y por último tenemos que trabajar muchísimo en la parte de los jueces de lo laboral para que los juicios que se lleven donde lleguen los temas de violencia de discriminación de respidos todavía por embarazos y este tipo de elementos que tiene la patronal puedan ser analizados y colocados desde buena perspectiva de derechos humanos y de género entonces esos son los retos que tenemos hay un bagaje jurídico muy fuerte que tenemos que aprender interpretar y hacerlo efectivo tanto al interior de nuestros sindicatos como a las negociaciones colectivas con la patronal y con el mismo gobierno entonces esto es lo que tenemos ahora las trabajadoras en este país y nuestra tarea es construir la formación la capacitación y las propuestas para llevarlas a un término donde nos permita ir teniendo evaluaciones de los avances que tenemos las mujeres de manera efectiva y real para que el mundo del trabajo tenga una práctica no discriminatoria y sin violencia es una tarea que tenemos todas y todos y que es parte de los retos que tenemos en este momento en un futuro inmediato para poder construir un mundo laboral libre de prácticas misóginas y de empezar a construir un mundo sindical libre de violencia y discriminación y que la patronal vaya erradicando prácticas que solapan que le da la vuelta a la ley para no cumplir con lo que se establece como responsabilidad por parte de este sector que difícilmente se incorpora y asume las responsabilidades que por ley le corresponde entonces son las tareas que tenemos y a partir de ahí lo que implica organizarnos y construir nuestras redes y vínculos con los las trabajadoras la academia los investigadores y el mundo feminista muchas gracias muchas gracias Rosario estás hablando de una lucha de más de 30 años por lograr que que se que se integrara esta perspectiva de género en las leyes laborales indígenas bueno vamos a escuchar ahora pues a a a Mayra que nos va a contar desde su experiencia también y su experiencia pues como trabajadora y como parte de su experiencia dedicada al activismo sindical cómo es que se ha aplicado esta reforma las consecuencias que tiene precisamente las trabajadoras adelante hola buenas tardes antes que nada gracias por esta invitación a este espacio pues es para mí un gusto el poder estar participando con todos ustedes estos temas que atañen a nosotros como organizaciones que luchamos porque existe justicia laboral en los diferentes espacios de los trabajadores y muy en especial o muy particular por las mujeres trabajadoras bueno pues yo voy a ir un poquito más ya de lleno a lo que es nuestro o no nos vemos desde nuestro trabajo que realizamos pues con respecto a lo que es la reforma laboral como bien sabemos que en el mundo del trabajo está atravesando por un proceso de transformación derivado a lo que es la implementación de un nuevo modelo laboral el mismo que se basa en tres pilares importantes que son la justicia la libertad sindical y la negociación colectiva la democracia en el mundo del trabajo pero bueno si volteamos a la mirada en cuál es el papel que jugamos las mujeres en este nuevo modelo laboral nos damos cuenta que no existe tal democracia porque no está habiendo igualdad de oportunidades con respecto a la participación de las mujeres en el mundo sindical y laboral seguimos siendo obstaculizadas minimizadas y excluidas la voz de las mujeres sigue siendo silenciada tenemos que entender y hacer conciencia y hacer un llamado de atención a las organizaciones sindicales y a la sociedad que si mujeres con voz y voto en los sindicatos y en el mundo laboral no existirá democracia ya que es importante que las negociaciones colectivas sean las mismas mujeres quienes participen en la creación en la negociación de los contratos colectivos con perspectiva de género de no ser así los sindicatos seguirán siendo una simulación más en el centro de apoyo al trabajador y tenemos claro que el papel de las mujeres en los sindicatos juega un rol muy importante por lo mismo buscamos mecanismos como organización para fomentar la participación de las mujeres ya que está comprobado que cuando hay mujeres en estos espacios o en los cargos sindicales ponen a la mesa ciertas problemáticas que afectan o atañen más a las mujeres y que los hombres no las ven de igual manera por cuestiones de educación y en algunas otras raciones por machismo en Puebla el incremento del porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo en casi todos los ámbitos es uno de los cambios más significativos durante los últimos años permitiéndonos a las mujeres trabajadoras independencia salarial pero a costo de que empleos más remunerados con malas condiciones de trabajo extensas jornadas laborales la brecha salarial acoso y entre muchas más mientras tanto que en la reforma laboral está escrito que el nuevo modelo laboral permite impulsar la presencia de las mujeres en la vida sindical y aumentar su actividad como lideresas para las demás mujeres la realidad no está presente es otro escenario totalmente diferente no existe como tal vuelvo a repetir democracia sindical y bueno le quisiera dar la palabra a mi compañera Paola para que explique un poquito más sobre el contexto que nosotros estamos viviendo o viendo más bien desde nuestra base de trabajo gracias gracias mira adelante Paola hola que tal buenas tardes antes que nada gracias por la invitación a este foro como bien lo mencionan yo soy activista y soy organizadora sindical mi trabajo me ha permitido interactuar cara a cara con las trabajadoras conocer su entorno familiar y laboral por lo mismo me gustaría compartir con ustedes cuál es mi perspectiva desde las vivencias de la voz de las mujeres trabajadoras en Puebla y en el ámbito sindical al visitar a las trabajadoras en sus domicilios me he podido percatar que desde su hogar existen varios impedimentos para que la mujer pueda involucrarse de manera activa en el sindicalismo y les voy a platicar tres casos que están documentados de lo que nos ha pasado en el campo laboral visitamos a una trabajadora que tenía la intención de organizarse y al llegar a su casa pues nos encontramos con la primera negativa ¿cuál fue? su esposo el marido nos dijo que no quería que visitáramos a su esposa que la siguiéramos hostigando supuestamente nos dijo que no quería que su esposa estuviera de chismosa y por lo tanto pues la esposa nos dijo que ya no la visitáramos que no quería saber sobre sus derechos laborales a pesar de que sabía que se estaban violando sus derechos ella ya no quiso continuar porque su esposo no se lo permitía en el segundo ejemplo que les voy a dar estábamos en campaña estuvimos visitando a varias compañeras para poderles dar capacitar para poderlas capacitar y de diez compañeras solamente asistía a una a pesar de que éramos como muy puntuales en irlas a visitar en acercarnos en decirles los beneficios que tenían el que supieran sus derechos para que no siguieran siendo vulnerados pues nos encontrábamos con la negativa de que las personas o las compañeras trabajadoras tenían que estar en su hogar cuidando a sus hijos teniendo las tareas de casa y obviamente pues sus esposos tampoco les permitían acercarse a nosotras o informarse esta es otra negativa que tuvimos en el tercer caso nuestra compañera ya pertenecía a un sindicato que se estaba creando en ese momento aquí lo que se vulneraron fue que ella es una persona mayor a 50 años no tenía muchos estudios y tenía o tiene una hija con discapacidad y por lo mismo la relevaron de su puesto sindical y así como estos pues hay muchos ejemplos con los que nos encontrábamos día a día de tal manera me permito decir que no existe igualdad de participación de las mujeres en el sindicalismo la incorporación de las mujeres no ha sido siempre en línea progresiva ascendente y es lamentable que cuando somos necesarias para llenar el requisito entonces si nos llaman pero ya una vez que está llenado el requisito entonces se olvidan de nosotras y nos hacen a un lado de igual forma no volvemos a tener voz ni voto aún así hay muchas mujeres que precisamente por eso quieren levantar la voz unir fuerzas y hacer un cambio que la paridad sindical no sea solo un escrito sino que sea una realidad las mujeres tenemos el potencial para eso y mucho más las mujeres en el sindicato no vamos a ejercer el papel de la mujer calladita detrás de un hombre vamos a hacer valer nuestra voz nuestra voz nuestro y vamos a ejercer nuestro derecho muchas gracias muchas gracias Paola pues Paola y Mayra nos han presentado la realidad que están viviendo las trabajadoras más allá como decía Paola de lo que está explícito en la ley en la reforma de 2019 todo pareciera que se está cumpliendo que estamos llegando en un momento donde se le da mayor participación a las mujeres donde hay cuotas de género pero en la realidad como nos la platican se sigue marginando el papel de las mujeres en el mundo sindical pues para seguir ahondando sobre esto vamos a invitar a Rosalba Calva que también nos comente desde su perspectiva gracias muchas gracias por esta invitación a este foro tan importante este conversatorio gracias a todas y a todos por la oportunidad de estar aquí con mujeres tan luchadoras tan importantes en el mundo sindical y pues ya Rosario nos ha puesto sobre la mesa a todos los antecedentes que ha tenido esta reforma laboral que se concreta el primero de mayo de 2019 y Mayra y Paola nos han hablado de una realidad que realmente contrasta ¿no? con un poco con un poco mucho más bien con lo que dice la ley y yo quisiera puntualizar un poco el tema de cómo ha avanzado esta reforma en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y quisiera poner dedo en la llaga sobre algunos conceptos que son muy importantes y que tenemos que estudiarlos un poco para comprender por qué se da esta desigualdad entre hombres y mujeres Paola y Mayra nos han hablado de esta realidad pero no dista mucho de la realidad que existe en muchas de las localidades en nuestro país y en las grandes ciudades también o sea realmente el mundo del trabajo en México es muy complejo y viene de un sistema corrupto de un sistema de simulación de muchísimos años entonces este nuevo modelo es todo un reto tanto para autoridades como para trabajadores y trabajadoras ¿verdad? y pues en donde somos las trabajadoras las que tenemos que empujar nuevamente los cambios que necesitamos para caminar en esta igualdad de oportunidades que necesitamos como sociedad que no solo necesitamos las mujeres porque cuando una mujer avanza avanza la sociedad en general entonces la encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo la ENOE que es una encuesta muy importante porque nos nos da parámetros bien interesantes respecto a lo que está sucediendo en la realidad nacional en el mundo del trabajo específicamente pues nos habla de que hay 45% de mujeres incorporadas al empleo claro que por supuesto hay que diferenciar lo que es el empleo formal del mal llamado empleo informal y poner a la atención en que México desafortunadamente su economía está basada en mayor porcentaje en una economía informal en donde evidentemente las mujeres llevamos la peor parte ¿por qué? pues porque las mujeres nos hemos incorporado al trabajo y muchas no han podido hacerle un empleo formal un poco por el desempleo que existe pero mucho más por una serie de circunstancias que las mujeres vivimos gracias a una construcción social de género que no tiene nada que ver con nuestras diferencias biológicas sino más bien que son características culturales tradicionales de sociedades que se han cimentado sobre una cultura patriarcal ¿qué sucede con las mujeres? bueno en esta economía informal las mujeres se han incorporado a la venta de artículos por catálogo a la venta de abón a la venta de fule etcétera que si bien representan alguna remuneración para ellas no implica todo lo que un empleo formal pudiera ofrecer como un salario permanente ya no hablemos de un salario digno porque la verdad en estas circunstancias hablar de un salario digno de verdad que es una exigencia pero que poco se ha podido lograr sino más bien ¿qué circunstancias estamos viendo las mujeres en esta economía más llamada informal? porque yo digo que nadie es informal en su país ni en ningún otro ¿verdad? entonces estas mujeres que se incorporan en este mercado informal sin prestaciones sin seguridad social y sin la esperanza de algún día poder tener alguna pensión que pueda garantizar una vigestina y hablando de las mujeres que nos incorporamos al mercado formal pues la realidad es que lo hacemos en circunstancias también muy complicadas y ahí Rosario mencionaba la cuestión de los estereotipos los estereotipos de género que responden a una cuestión cultural a una construcción social de género en donde si bien también hay estereotipos que dañan a los hombres ¿verdad? lo cierto es que las mujeres somos las peor libradas ¿por qué? pues entonces nos dicen que las mujeres solamente nos podemos incorporar a ciertos trabajos y aunque sí es verdad que hemos avanzado muchísimo aún hay una brecha salarial que no hemos podido remontar esta impuesta por ejemplo nos dice que las mujeres estamos ganando 87 pesos por cada 100 pesos que gana un compañero varón esto es una diferencia importante mientras que los hombres ganan 9 mil pesos las mujeres ganamos 7 mil 800 pesos mensuales o sea sí hay una diferencia por supuesto que habrá empresas en donde hay una estructura muy bien cimentada y que pudiéramos decir bueno aquí no hay algunas diferencias salariales por categorías sin embargo la realidad es que la gran mayoría de empresas basa sus salarios en una cuestión de dijeran ellos compromiso con el trabajo evidentemente las mujeres aquí nos llevamos la peor parte porque las mujeres tenemos que trabajar solamente las horas que nos permiten también hacer frente a la doble jornada laboral y es otro concepto en el cual también tenemos que poner atención porque nos dimensiona el problema de las desigualdades entre hombres y mujeres la doble jornada que yo siempre he dicho no es doble es triple porque además del trabajo formal además del trabajo remunerado las mujeres estamos desempeñando todavía las labores del hogar en casi en todo lo que implica los quehaceres domésticos entonces las mujeres nos levantamos desde las 5 de la mañana preparamos las cosas para los hijos para que quede la comida nos vamos a la fábrica regresamos de la fábrica nos incorporamos otra vez a los quehaceres a las tareas de los hijos a los cuidados que es otra el tema de los cuidados que es otro concepto también y una realidad que las mujeres enfrentamos en el día a día y somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos por supuesto que eso implica que las mujeres no podamos estar participando en las asambleas en los comités y eso ha limitado muchísimo la participación de las mujeres en las directivas sindicales entonces nos vamos dando cuenta de una realidad y Paola nos mostraba aquí un caso muy representativo de lo que sucede con las mujeres o sea casi casi se le tienen que pedir en algunos casos permiso al esposo para poder estar participando y dicen no pues las mujeres ya se van al chisme ya se van a la ladrilla cuando en realidad estamos también luchando por nuestros derechos laborales las circunstancias en las que las mujeres nos hemos incorporado al mercado del trabajo en realidad el trabajo es un derecho es un derecho constitucional es un derecho humano y sin embargo las circunstancias no nos han favorecido para poder estar de manera en que nosotras estemos también representando a los compañeros y compañeras y representando por supuesto las necesidades que las mujeres tenemos y que solamente las mujeres podemos decir cuáles son y poner el énfasis para que las leyes puedan contemplar estas series de necesidades que tenemos las mujeres para que pues la sociedad en general avance ¿verdad? otro tema fundamental esto de las brechas salariales es muy muy importante que se pueda avanzar para que las mujeres podamos tener como la ley dice a trabajo igual salario igual algo que no se ha podido hacer realidad durante todo históricamente ¿verdad? durante muchísimo tiempo desde que las mujeres nos incorporamos al trabajo formal y pues resultados de los estereotipos de género están los roles de género donde ya lo hemos dicho pues la asignación de las tareas domésticas se han realizado a las mujeres con todo lo que ello implica y ahí viene la división sexual del trabajo ¿verdad? en donde también pues las mujeres dicen pues bueno tú eres mujer entonces te toca lavar los trastes te toca hacer la comida te toca la serie de responsabilidades domésticas en donde las mujeres aportamos muchísimo al hogar en un trabajo que ha sido totalmente invisibilizado y por lo tanto cuando lo relacionamos con el trabajo de las compañeras trabajadoras del hogar pues es por eso que podemos comprender por qué son tan maltratadas tan discriminadas y con salarios tan precarios ¿por qué? porque pues es un trabajo invisibilizado y lo podemos ver cuando pasa una encuestadora a una casa toca y dice el señor usted trabaja y cuando se hace solamente ama de casa dice no, no trabajo soy ama de casa o sea, desconociendo a veces desde una misma este trabajo que es tan importante que aporta tanto al hogar pero que más allá de eso también aporta la economía del país y es un trabajo tan invisibilizado y entonces estas dificultades que enfrentamos las mujeres pues evidentemente no nos dejan no nos permiten participar en los comités en los comités ejecutivos en las directivas sindicales y por supuesto que cuando la ley en la ley se habla de proporcionalidad de género es un avance importante ahora las directivas pues ya no ya no es que quieran que las mujeres estemos presentes es que es una obligación de que en cada elección se realice con base en la proporcionalidad de género pero para para hacer realidad este avance las mujeres tenemos que tener las condiciones para poder participar la verdad es que me cuesta reconocerlo pero esa es una realidad o sea los sindicatos también han sido un tema de hombres los comités ejecutivos generalmente han estado integrados por hombres por supuesto que eso conlleva una serie de circunstancias que no favorecen ni siquiera el tema de las de compartir las responsabilidades familiares porque no se han creado cláusulas en los contratos colectivos en donde se pueda abonar a que los compañeros varones puedan también disfrutar del nacimiento de un hijo de compartir esta responsabilidad que no se habla de ayuda se habla de responsabilidades familiares ¿verdad? se dice muchas veces que las mujeres no queremos participar en las asambleas que no nos importa que preferimos salir corriendo para nuestras casas pero se ignora toda esta serie de circunstancias en las que las mujeres hemos estado sumidas históricamente por supuesto también que cuando está una mujer al frente de un comité ejecutivo hay grandes diferencias en cómo se negocia y en cómo se lleva la representación de los compañeros y las compañeras es bien importante que las mujeres estemos en las directivas sindicales es bien importante que se abran los espacios que se den las condiciones para que las mujeres podamos participar más y podamos estar presentes y podamos ser elegidas y más importante es que las mujeres que lleguemos a los comités ejecutivos lleguemos preparadas lleguemos preparadas para poder enfrentar la serie de circunstancias que vienen prevaleciendo en los centros de trabajo pero además para hacer realidad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres esta igualdad sustentativa que necesitamos las mujeres para que veamos realmente reflejadas nuestras necesidades no niego para nada que hay avances por supuesto que los hay y yo creo que la reforma laboral es un avance pero para hacer realidad una ley se necesita del empuje de los y las trabajadoras o sea sabemos que los empresarios difícilmente van a cambiar su paradigma que es el de la ganancia a costa de lo que sea y que somos los trabajadores y las trabajadoras las que tenemos que marcar la pauta para que estos avances que requerimos se vean reflejados se vean reflejados en la realidad aún en un mundo tan complejo aún en una situación tan precaria como la que vivimos en nuestro país el hacer realidad la igualdad de género es muy importante y es trascendental para si verdaderamente queremos abonar a la transformación de una sociedad una sociedad incluyente una sociedad en donde podamos decir que tenemos igualdad de oportunidades y una sociedad en donde sabemos que si avanza una mujer avanza la sociedad muchas gracias muchas gracias Rosalba pues tocas un tema muy importante de que no basta con que esté prescrito en la ley sino que hay que crear o poner construir las condiciones que hagan necesaria la participación de las mujeres entonces hace falta no solo un cambio legal sino también un cambio cultural de cultura laboral que incluya esta perspectiva de género vamos a invitar a Rita que nos comente también desde su perspectiva como coordinadora de México del proyecto solidario obrero sindical México-Canada amén gracias Gabriel si se oye primero agradecer la apertura de la Ibero para tener este espacio de reflexión que bueno que estén aquí escuchándonos y a los que nos van a ver pues también que bueno que se puedan tomar el tiempo de hacerlo agradecer también el poder compartir la mesa con mis compañeras después de muchos años y hablando pues de estos temas que pareciera que no pierden su importancia ¿verdad? y que hay que estarlos repitiendo y repitiendo constantemente porque se nos olvida luego que también tenemos que hablar de los derechos de las trabajadoras ¿no? yo les voy a platicar un poco sobre el convenio 190 digamos lo que ocurre con la reforma laboral del 2019 a la luz de este convenio que casi que se están dando al mismo tiempo ¿no? la reforma pasa en mayo y el convenio 190 se aprueba en la OIT en junio del mismo año ¿no? entonces están ocurriendo de manera paralela no es que el convenio 190 haya influido digamos en la redacción de los artículos pero sí la reflexión de alguna manera ¿no? porque es es un tema que ha estado presente entre las trabajadoras de diversos sindicatos en el mundo pues el tema de la violencia ¿no? entonces yo quiero platicarles un poco de este convenio que además fíjense que tiene unos antecedentes medios escabrosos en su discusión porque empieza a tocarse el tema dentro del seno de la OIT el tema de la violencia que ocurre en los espacios de trabajo entre el 2007 2011 más o menos cuando empiezan a presentar una serie de suicidios en algunas empresas de Francia y bueno se van documentando otra serie de suicidios en Japón ¿no? bueno Japón suma un número interminable de personas trabajadoras que se han suicidado debido al acoso laboral de que han sido víctimas a las sobrecargas de trabajo en fin ¿no? por ahí hay algunas cifras de que en el 2016 la cifra de suicidios se dispara y pues son más de 100 millones de personas las que terminan en condiciones de este tipo debido a la violencia que viven en sus centros de trabajo ¿no? nosotros como país tampoco estamos exentos de eso también hay personas que se han suicidado aunque los datos digamos no son tan claros de cómo influyó el ambiente laboral para que tomaran esa decisión ¿no? pero bueno esa es una parte de la reflexión que lleva a la adopción del convenio 190 la otra por supuesto es todo el debate que las mujeres sindicalistas han llevado a través de los informes que se van presentando a la OIT sobre lo que ellas están viviendo u otras mujeres están viviendo en sus centros de trabajo a través del acoso sexual del hostigamiento sexual que es otra otra cara también de la violencia laboral que se vive ¿no? entonces bueno yo quise como recordarnos conceptos básicos de violencia ¿no? o sea la violencia también está presente históricamente en el mundo en nuestras sociedades la violencia general digamos en general está presente se ha teorizado muchísimo sobre ella pero en conceptos o en términos de derechos humanos es la organización panamericana de la salud la que nos ha dado una definición de lo que es la violencia y nos dice que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo una persona grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico lesiones la muerte privación o mal desarrollo la violencia en general o la violencia generalizada de la que también somos víctimas de alguna manera todas las personas que habitamos este país y escuchamos el número de homicidios que se están registrando el número de personas desaparecidas de ejecuciones extrajudiciales de feminicidios bueno ya estamos impactados de una serie de violencias que se van viviendo ¿no? entonces bueno tiene impactos en nuestra salud física en nuestra salud psicológica en nuestra capacidad de relacionarnos incluso en nuestras en las posibilidades de salir libremente a ocupar un espacio público porque pues si estás en un mal lugar tal vez en Jalisco tal vez en Tamaulipas tal vez en Michoacán pues te toque un operativo en donde el narco y otros grupos criminales pues pueden disparar accidentalmente sobre ti ¿no? entonces bueno estamos expuestos a eso como sociedad ¿no? pero pues hay violencias más concretas ¿no? está la violencia ya más enfocado al tema de las mujeres y Naciones Unidas nos ha dado también una definición y dice que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género por su condición de ser mujer que resulte o pueda tener como resultado un daño físico sexual o psicológico para la mujer inclusive las amenazas tales como como la coacción la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en el espacio público o si se produce en el espacio privado ¿no? y también nos va a hablar de de cómo esta violencia va transformando pues las vidas de las mujeres ¿no? ya las compañeras habían colocado ¿no? el tema de que las mujeres no pueden llegar a una reunión si el esposo no les da permiso para ello ¿no? pero también las mujeres no pueden participar en un sindicato si los compañeros no les dan el espacio y la oportunidad de hacerlo ¿no? si las condicionan a la participación pero tampoco pueden gozar de su vida familiar porque resulta que no les dan permiso para poder asistir a la mejor al festival algo tan sencillo al festival del día de la madre o al festival del día de niño y hay mujeres que se han encontrado con la condicionante de sus supervisores o de sus jefes superiores de sí pero antes pásale por aquí conmigo o acéptame un café o una salida de cine y entonces te voy a dar todos los permisos que tú quieras siempre y cuando accedas a lo que yo quiero ¿no? entonces bueno esas son cosas que nos vamos encontrando las mujeres en el camino y en México la violencia que vamos percibiendo que es ejercida sobre las mujeres pues es consecuencia y esto lo ha dicho la corte interamericana a través de una serie de sentencias que ha dictado en contra del Estado mexicano sobre todo en lo que tiene que ver con el caso de Inés y de Valentina que fueron víctimas de violencia sexual por parte de elementos del ejército en el análisis que hace de todos los hechos que ocurren en el momento en que Inés y Valentina son abusadas sexualmente son violadas dice bueno la situación de violencia que se vive en México tiene que ver con un machismo con un miedo que existe entre las mujeres y este miedo funciona con un mecanismo de control que lo que busca hacer es sujetar a las mujeres al espacio que históricamente desde una visión patriarcal se piensa que debemos ocupar que es el espacio privado respondiendo a este sistema sexogénero y entonces bueno nuestras demandas y el trabajo que hacemos no es valorado y pues se va fortaleciendo el dominio o la presencia del dominio masculino sobre las mujeres eso es lo que más o menos nos va dando la corte en temas de violencia laboral bueno tenemos decir más adelante lo toco pero decir que tenemos un amplio marco jurídico en este sentido Rosario ya tocaba algunos antecedentes de lo que ha ocurrido en el legislativo y que ha ocurrido en términos de políticas públicas y todo todo este posicionamiento político que desde diversos partidos de oposición en ciertos momentos de la historia de nuestro país pues han colocado no también impulsados por las mujeres que fueron ganando espacios políticos tanto en los partidos como en las cámaras como en el senado como en otros aspectos de la vida pública del país que sin la presencia de ellas tampoco la agenda de los derechos de las mujeres en general hubiera cobrado importancia ni relevancia y difícilmente se hubiera traducido también en un marco jurídico porque si no son las mujeres las que llevan los problemas de la realidad diaria que se vive a colocarlo pues no se legislan porque no se ven entonces es la participación de estas mujeres lo que lo logra entonces tenemos un marco jurídico muy amplio en ese sentido hay una ley en general para una vida libre de violencia que busca dar nombre a lo que es la violencia familiar la violencia psicológica la violencia económica pero también lo que se vive en el espacio educativo y en el espacio laboral entonces esa es una primera ley muy importante que tenemos y que surge antes incluso mucho antes de que se dé la reforma laboral del 2012 en donde se reconoce en el artículo segundo si es que mal no recuerdo de la ley federal del trabajo el acoso y el hostigamiento el acoso sexual y el hostigamiento laboral entonces bueno la violencia laboral se va a ejercer por personas que tienen un vínculo laboral esa es como la característica del vínculo laboral con la víctima independientemente de la relación jerárquica que puede existir o no incluye el acoso y el hostigamiento sexual y el hostigamiento sexual se define como un ejercicio de poder también esto es importante siempre nombrarlo en un hostigamiento o en una situación de acoso hay un desnivel con relación al poder que tiene la víctima frente a quien está causándole esa situación entonces bueno es un ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a su agresor en el ámbito laboral y tomando lo que dice la ley también en el espacio escolar y se expresan conductas verbales físicas o ambas relacionadas con la sexualidad y que tienen una connotación lesiva o sea nosotras lo sentimos sentimos la mirada se siente el comentario y te pega en el estómago cuando alguien te hace un comentario o una mirada de ese tipo y bueno de acuerdo a la comisión interamericana la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento que además de comprender la invasión física del cuerpo humano puede incluir algunos actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno por ejemplo el hecho de que los hombres en el transporte público se vayan masturbando a las 6 de la mañana mientras tú vas trasladándote a tu trabajo o vas a la escuela ese es un acto de violencia sexual sin que haya un contacto físico pero te estás haciendo una exhibición masturbándose en frente de ti o enseñándote pornografía eso ya es una una violencia sexual ¿no? entonces bueno decir eso y se ha documentado desde el INEGI en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones del hogar que sale en el 2021 pues como han vivido las mujeres esta dinámica de la violencia ¿no? así sumado a las estadísticas que nos da esta Rosalba bueno pues decir que en esta encuesta que se aplica entre el 2020 y el 2021 40 millones de mujeres de entre 15 años y más que han trabajado a lo largo de su vida más o menos es el 79.3% del total de las mujeres pues resulta que 27.9% experimentaron algún tipo de violencia en su vida laboral ¿no? 18.1% dice que presentó o vivió discriminación laboral 14.4% dice violencia sexual 12.2% violencia psicológica y 1.9% vivió violencia física ¿no? eso es lo que lo que reportando acá yo les pongo un poco las gráficas para que podamos ver este como como se ha vivido ya en porcentaje ahí plasmado en una gráfica este tipo de violencias ¿no? y bueno también esta encuesta nos dice que las entidades federativas porque claro también depende de dónde estás es el tipo de violencia que vas a vivir hay entidades en donde se vive más y yo creo que ahí no tenemos ninguna duda de que Chihuahua es la entidad federativa que más violencia tiene en contra de las mujeres con 37.8% le sigue la Ciudad de México y después sigue Baja California ¿no? y las entidades con menor porcentaje de violencia son Oaxaca pero bueno 21.9% tampoco es tan poquito Guerrero con 21.9% Zacatecas y Chiapas ¿no? esas son las entidades que menos y las que más Chihuahua Ciudad de México y Baja California además bueno pues también ubicar que en Chihuahua están los grandes centros de maquila es una maquila totalmente feminizada es el Estado en Ciudad Juárez en su municipio donde comenzamos con los problemas de feminicidio entonces bueno se entiende un poco porque también Chihuahua está ocupando ese lugar ¿no? y ya entrando como el marco jurídico antes de entrar al convenio 190 y díganme ¿cuánto tiempo llevo por favor? ya casi ok ya casi ya casi perdón entrando al marco jurídico nacional para prevenir y atender la violencia de género en contra de mujeres yo solamente lo voy a nombrar rápido o sea siempre vamos a partir perdónenme por ser tan abogada pero vamos a partir siempre de la constitución ¿no? artículo 1 artículo 4 y artículo 123 son los que nos van a dar parámetros para hablar de la violencia o para prevenir la violencia ¿no? artículo 1 como rosario para los abogados porque es justo el principal artículo producto de la reforma constitucional del 2011 donde nos habla de las obligaciones del estado donde nos coloca la prohibición de la discriminación y nos prohíbe la 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 esclavitud ¿no? entonces bueno que también tiene que ver con algo que se habló en la mesa en la mañana en temas de trata ¿no? por la materia de la que estamos hablando pues obviamente la ley federal del trabajo con su reforma de 2012 en su artículo 3 y 3 bis en donde se va a establecer el trabajo decente por un lado y por el otro las definiciones de acoso y hostigamiento que ya leí hace un momento con ustedes y bueno de la reforma del 2019 algo muy importante es lo que toca con el artículo 132 en su fracción 31 donde se establece la obligación de adoptar protocolos para la prevención de la violencia de género el 378 donde nos habla de la paridad que tienen que tener los sindicatos en sus carteras y el 684 en su apartado E en fracción 12 en donde hablamos también un tema que tocamos en la mañana sobre la conciliación en temas de violencia que no está permitida la conciliación en temas de violencia sexual otra ley importante que ya hace rato les decía la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes y esto es muy importante porque si para nosotras es muy complicado llevar a la mesa cualquier mesa la importancia de hablar de los derechos de las mujeres y de hablar de la erradicación de la violencia contra las mujeres para las infancias es mucho más complicado venir a estos espacios y colocar sus propios derechos entonces para eso tenemos la ley federal perdón la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes que habla también de la prohibición que hay del trabajo infantil y si hay trabajo adolescente como tiene que ser el trabajo adolescente la ley federal de trabajo nos da una parte pero profundiza la ley general y obviamente tomando lo que tiene que ver con la convención internacional de derechos de la infancia y bueno por último ya en la parte penal el código penal federal que también nos va a tipificar lo que es el abuso sexual la violación sexual el acoso y cómo se va a sancionar sobre todo si son funcionarios públicos quienes cometen que la verdad la pena le sale muy barata esa pena habría que revisarla porque creo que no remasa si mal no recuerdo los cuatro años y la verdad eso es una grosería tratándose de un funcionario público entonces bueno eso por ahí y luego si nos vamos un poco ya al marco internacional decirles que el convenio 190 es muy importante sí es relevante porque es junto con la recomendación 206 son los dos documentos que por primera vez van a contemplar o van a hablar de esta violencia laboral de manera más amplia van a colocar incluso espacios más allá de laboral en el pero que tengan vínculo con el tema laboral por supuesto pero son dos documentos muy importantes en ese sentido y porque contempla o amplía la protección a otras personas que están relacionados con el ámbito laboral entonces esa es la gran relevancia del convenio pero no podemos leerlo de manera aislada sin considerar estas otras normas internacionales que yo les estoy poniendo tanto del sistema universal como del sistema interamericano que igual es un rosario pero yo creo que por el tiempo que me queda sí hablar de la convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que es un documento que habla sobre la discriminación de las mujeres en el empleo en su artículo 11 no es importante leerlo en conjunto el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que nos habla de qué es el derecho al trabajo y todo lo que deriva de él la convención de los derechos del niño la de trabajadores migratorios que también son otros que están ausentes en la mesa los migrantes como los niños y las mujeres tenemos que estar peleando mucho por colocar nuestros derechos y la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial todas tienen un componente laboral que es relevante y del lado del sistema interamericano pues yo creo que el rescato sobre todo el Belén do Pará y las opiniones consultivas dos muy importantes que ojalá puedan revisar y darse la tarea de leer una que es muy reciente que es la 2721 que habla sobre la libertad sindical que tiene una perspectiva de género muy interesante para la participación de las mujeres en los sindicatos y en el ejercicio de sus derechos colectivos y la opinión consultiva 1803 que habla sobre los trabajadores migrantes indocumentados y esta parte es muy interesante porque de la opinión consultiva dice que no deriva la relación laboral de la condición migratoria sino de la propia relación laboral entonces si hay una relación subordinada eres trabajador sin importar si eres regular o irregular en el país en el que te encuentres entonces bueno eso y ya más adelante bueno hay otras otras del sistema universal que no nombro pero que ustedes pueden ver y del lado de la OIT bueno decirles también que la OIT durante toda su historia pues ha ido bueno la OIT tiene una función que es regular revisar cómo se van llevando a cabo las relaciones de trabajo en el mundo nos va a dar una homogeneidad digamos en derechos eso esa es su labor es una es una organización que se compone de manera tripartita Estado patrones este representantes sindicales en donde los trabajadores informales por ejemplo las trabajadoras informales pues no están ¿no? o sea no están porque no tienen una representación entonces hay que buscar quién lleve esas representaciones el ejemplo más claro creo que ha sido el convenio 189 de las trabajadoras del hogar que a través de compañeras sindicalistas pues llevan su situación para que se coloque y nada más y nada menos tengamos un convenio 189 ¿no? entonces bueno la OIT en su evolución ha tenido como distintos momentos de reflexión profunda y una reflexión profunda es la del 2019 en donde dice hay que hablar de la violencia por estos antecedentes de suicidios que yo les decía ¿no? pero hay otros convenios relevantes en términos de género que es el convenio 100 sobre igualdad de remuneraciones el 111 sobre discriminación en el empleo el 156 muy importante sobre trabajadores con responsabilidades familiares el convenio 183 sobre protección de la maternidad y el 190 ¿no? y bueno el 190 ya como para ir cerrando yo les decía que es un documento muy importante se vota se adopta en junio del 2019 pero fíjense nada más que por ejemplo los empleadores o los representantes de los patrones de Alemania por ejemplo de Japón por ejemplo ay por ahí se me irán algunos otros ellos votaron en contra ¿no? ellos votaron en contra del convenio pues claro pues es donde más se presentan estas violaciones y estos problemas ¿no? y México también estuvo a punto de regarla ¿no? pero Brasil sí votó en contra por ejemplo ¿no? entonces hay que mirar también cómo se dan las votaciones porque nos habla del país ¿no? y de lo que quiere o no quiere hacer para transformarse entonces bueno se complementa con la recomendación 206 les decía que habla sobre violencia y acoso también y bueno el convenio entra en vigor en México en julio del 2023 después de haber sido ratificado por el Senado esto ya se los dije ¿qué es lo importante? esto ¿no? personas a las que protege protege personas asalariadas de acuerdo a la definición que se dé en la ley laboral local a las personas que trabajan cualquiera que sea su situación contractual personas en formación acá alumnos alumnas atentos porque si son pasantes este convenio les incumbe si son prestadores de servicio social este convenio les incumbe personas en formación incluyendo pasantes y aprendices trabajadores o trabajadoras que hayan sido despedidos personas voluntarias en búsqueda de empleo y postulantes personas que ejercen la autoridad o sea a todas estas personas va a aplicar este convenio y aplica a todos los sectores al público al privado en la economía formal pero también en el informado eso es lo novedoso del convenio que aplica a la comunidad que está en el trabajo informal aunque claro es mucho más difícil hacer un control en ese sector pero es relevante su incorporación ¿no? luego ¿qué otro alcance tiene? también esto es muy interesante ¿no? porque pues el centro de trabajo pareciera que todo ocurre ahí pero no necesariamente siempre es así ¿no? entonces sí contempla el centro de trabajo por un lado sea público privado al espacio pero también a los lugares a donde se le paga el trabajador a la trabajadora donde toma su descanso donde come las instalaciones sanitarias los vestuarios en fin ¿no? todos aquellos lugares en donde puede ocurrir porque justo lo que se ha documentado es que el hostigamiento el acoso o la violación sexual ocurre en lugares privados que no están a la vista de todos y por lo tanto pues es muy difícil tener testigos de ese hecho ¿no? entonces bueno ocurre ahí en los alojamientos que proporciona el empleador cuando los da pero también en los desplazamientos ¿no? porque hay una violencia que se vive en la calle y que también puede ser partícipe un trabajador compañero mío como un caso que ocurrió justamente aquí en Puebla ¿no? donde asesinaron a una chica que no quiso ceder ante el acoso que estaban cometiendo dos compañeros y la matan en el traslado ¿no? entonces a eso se refiere también los desplazamientos los viajes de trabajo los eventos que me emborraché los eventos de fin de año que ya vienen me emborraché me pasaron las copas y le agarré de más a una compañera o le dije de más a una compañera este convenio incluye eso esas situaciones y también las comunicaciones todo lo relacionado con las comunicaciones que tengan que ver con el trabajo y que se realicen por cualquier medio electrónico entonces eso es lo relevante del convenio y hay una serie de obligaciones que adquieren los estados sí yo creo que esos son los retos y ya con eso termino porque creo que ya me estoy pasando y el gran reto es primero homologar porque repito este convenio sale que casi al mismo tiempo que la reforma laboral en México y ya no alcanza a ser incorporado en muchos conceptos a la ley entonces un gran reto es homologar lo que dice el convenio 190 a la letra de la ley federal del trabajo porque también tenemos un problema con nuestros funcionarios públicos y si no vienen en manual operativo si no vienen en su reglamento no lo aplican entonces hay que jalarlo a la normativa para que se pueda cumplir luego lo otro es que a ver déjenme desabeler un poquito porque eso no lo dice la recomendación 206 tienen que desarrollarse políticas públicas tienen que desarrollarse normativas tienen que incluirse medidas de protección a las personas que denuncian y también se tienen que abordar los temas de prevención del riesgo o sea hay un montón de cosas que hacer y esto de abordar la prevención tiene que ver con los protocolos o sea cómo voy a hacer un protocolo que me mandata la ley si no tengo un diagnóstico de mi centro de trabajo cómo viven las personas en ese centro de trabajo el acoso a la violencia también tiene que ver con la norma 035 y otras normas oficiales mexicanas entonces si no tenemos un punto de partida para saber cómo se vive en dónde se vive y quién lo comete pues entonces es como escribir en el aire y tratar de resolver algo a tientas así como a ver qué pasa entonces es importante el diagnóstico para en consecuencia poder hacer un método de prevención y de atención que es un poco lo que nos dice la recomendación 206 con esta evaluación de los riesgos en el lugar del trabajo y también lo que nos dice es que los inspectores de trabajo tienen que incorporar en su labor esta mirada tanto la mirada de género como tener las habilidades y los conocimientos desarrollados para poder identificar violencias en los centros de trabajo ahora hace rato platicando antes de empezar esta charla con ustedes platicando con mis compañeras les decía que la inspección del trabajo la secretaria del trabajo dijo que iba a modificar el reglamento de inspección del trabajo hubo una modificación por ahí pero tenía que ver con los tiempos del cumplimiento de las recomendaciones que hace el inspector para mejorar y evitar accidentes de trabajo pero si ustedes buscan en ningún lado viene violencia de género en ningún lugar se habla de las mujeres en ningún lado se habla de eso entonces es un gran reto de la inspección del trabajo además de contratar a más inspectores y darle más presupuesto es incorporar dentro de su quehacer esta mirada cómo identifican los inspectores que se está cometiendo un tema de violencia laboral y en dónde y qué tipo de sanciones van a dar y qué tipo de prevenciones y cuánto tiempo y si no cumplen qué es lo que va a pasar con esa empresa y yo creo que una de las primeras cosas que tendría que revisar en todo caso la inspección es ver que sí se tengan los protocolos de prevención entonces bueno eso no está y bueno también mandata dice la recomendación que lo ideal es que se mandaten los organismos nacionales responsables de esta inspección para que se abarque la cuestión de violencia y el acoso en el mundo del trabajo entonces bueno decirles rápidamente también que revisando el último informe de gobierno de esta actual administración pues yo pude observar así a ojo de pájaro que hablo de pájaro que sí se han hecho muchas acciones ¿no? Rosalba hace rato creo que nos platicaba o no sé si fue en la charla previa pero que se ha capacitado a la administración pública o sea sí hay mucha capacitación en temas de género de derechos de las trabajadoras sí hay pero el problema que yo observo es que no se está dialogando sistemáticamente y estructuralmente entre las distintas instituciones hay una gran labor del poder judicial de la suprema corte sacando criterios sentencias dando incluso un protocolo para juzgar con perspectiva de género sí se tienen programas sociales de atención pero de atención o sea atienden cuando ya ocurrió la violencia pero no hay nada preventivo ¿no? y en temas educativos sí por ahí hay cosas que han colocado en algunos centros de educación media pero sigue habiendo un gran rezago en términos de la formación inicial y en términos de universidades ¿no? porque ojalá algún día los ingenieros no sé si hay ingenieros por aquí pero ojalá algún día a los ingenieros les dieran clases también de género ¿no? porque hay mujeres ingenieras que la pasan muy mal en sus escuelas ¿no? o los arquitectos o esas carreras que siguen siendo predominantemente masculinas y donde hay pocas mujeres pues también ellas viven en esos espacios y luego en esos espacios viven violencia y luego es cómo se relaciona sobre todo en ámbitos educativos porque estamos aquí cómo se relaciona la violencia que viven las estudiantes con la violencia que viven las trabajadoras o sea si la vive una la vive la otra y seguramente el que la comete es el mismo es el mismo ¿no? entonces cómo se interrelaciona eso y se atiende la problemática de manera integral entonces ese sigue siendo el gran reto la administración actual podrá decir hemos destinado miles de millones de pesos para tener la violencia de género en este país pero lo cierto es que no ha habido tampoco una evaluación de qué tan eficaces o no han sido esos programas qué tan eficaces o no han sido esas capacitaciones y en todo caso qué tipo de sanción han tenido los servidores públicos hablando solamente de la administración que han cometido una violencia qué sanciones hay o si sigue el encubrimiento y solamente es cambiado de área o de institución pero sigue en donde haya quedado cometiendo las mismas prácticas entonces bueno los retos son muchos el convenio es un gran reto es un buen documento que nos provoca a muchas reflexiones y esto es así como muy rápido pero leerlo y aplicarlo eso es como lo que está por ahí entonces yo por ahí les dejo muchas gracias muchas gracias Rita pues nos dices que hay un marco jurídico pues nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres de la violencia de género de las mujeres pero que en la realidad todavía hace falta avanzar mucho entonces para ir cerrando esta mesa de diálogo les invito a cada una que en unos tres minutos a lo máximo nos puedan decir un poco qué qué es lo que tendrían que hacer por un lado las trabajadoras y por otro lado qué tendría que hacerse más desde el nivel oficial federal tanto legislativo como ejecutivo en el tema de los derechos laborales para que efectivamente se garantice estos derechos de las mujeres si quieren empezamos en el mismo orden tres minutos por favor pues la parte que entonces hemos planteado es las tareas que tenemos en el futuro inmediato no podemos hablar a largo plazo sino lo que ya tenemos en la parte de la implementación de todas las normas que nos dan las herramientas para la defensa de los derechos humanos laborales de las trabajadoras y erradicar todas las prácticas de discriminación y de violencia hay un tema que que creo debemos de rescatar que se colocó en la mañana pero que tiene sucesos que es el diálogo social en México el tema del diálogo social se se descompuso se tergiversó porque el diálogo social que establece la relación tripartita de trabajadores representantes sindicales y el gobierno pues se quedó en el marco del control de las juntas locales de conciliación y arbitraje y toda esta parte corporativa y de corrupción que se generó en los espacios donde de la violación de los derechos tenían que colocarse en un proceso transparente y de participación cada vez de mayor efectividad de las y los trabajadores que presentaban sus denuncias entonces el tema del diálogo social no es que se siente la autoridad laboral con el patrón a resolver el problema sino que el diálogo social tiene que ser una reconstrucción de la participación de los tres espacios de los tres pilares que conforman la relación laboral pero tener una mayor presencia y participación en las mujeres porque ese es el punto el diálogo social se habla en el espacio masculino el espacio laboral se entiende hasta ahora y aún reivindicado en el actual gobierno entre la negociación entre la autoridad laboral y el patrón pero no están los trabajadores no estamos las trabajadoras que nos permitan tener una visión y una incidencia en los cambios de la práctica cotidiana laboral a la que nos estamos enfrentando y que requiere todo lo que mis compañeras han venido colocando en términos de la problemática que las mujeres tenemos como mujeres en la vida social en la vida laboral y en la vida privada entonces hay muchas tareas en ese sentido y tenemos un abanico muy grande de agenda que podemos construir desde la mirada de las trabajadoras y lo que necesitamos es la fuerza política de las mujeres organizadas capacitadas y rompiendo todos estos marcos que mis compañeras del centro de apoyo al trabajador nos han venido comentando de los obstáculos que tenemos todavía en la vida cotidiana las mujeres y como decíamos en la mesa no solamente es un problema de lo que viven las mujeres en Puebla es un problema nacional donde todavía las mujeres tenemos que pedir permiso para poder participar entonces si tenemos tareas muy importantes y que debe de tenemos que trabajar todavía mucho más para que estos casos que se nos presentaron que vivimos de manera cotidiana en todos los sectores del apartado B del apartado A y que esta agenda laboral con perspectiva de género retome todo esto y podamos tener una fuerza política para incidir en nuestros propios sindicatos para incidir en la negociación colectiva y en el mundo del espacio legislativo todavía creemos que podemos revisar la ley que se aprobó en 2019 y hacer propuestas que nos permitan avanzar y concretar lo que hoy estamos viendo como aspectos deficitarios que tiene todas las leyes tienen en su implementación cosas que ajustarse y pensamos que ahí tiene que ser una parte importante pero también seguir construyendo desde la vida cotidiana de las mujeres las herramientas para que ellas participen si no participamos de manera colectiva pues seguimos teniendo un marco normativo nacional internacional con muchas herramientas pero con poca efectividad si nosotras no logramos tener esa fuerza política para incidir en los cambios que necesitamos y hacer una realidad de igualdad sustantiva y una justicia laboral con perspectiva de género es decir con los derechos de las trabajadoras colocadas en cualquier espacio laboral en el que estemos esa es parte de lo que tenemos como una tarea inmediata a construir gracias muchas gracias Rosario bueno pues más que nada me gustaría volver a repetir hacer énfasis en hacer un llamado a las organizaciones sindicales para que se capaciten en cuestiones en temas de género y a la vez busquen mecanismos para que sea real la participación de las mujeres en estos espacios que no haya obstáculos para que la voz de la mujer sea escuchada gracias bueno en este caso sería importante mencionar que las compañeras trabajadoras no tengan miedo de levantar la voz para hacer valer sus derechos laborales hacerles saber que no están solas y que no tienen que pedirle permiso a nadie para poder informarse y que obviamente juntas podemos hacer muchísimo más gracias 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 pues básicamente decir que no podemos hablar de injusticia y de democracia si las mujeres no estamos presentes y en este caso pues las mujeres debemos estar en los lugares donde se toman las decisiones como sindicalista decir que los sindicatos tenemos que ver hacia afuera tenemos un doble reto primero construir hacia adentro para tener una organización fuerte una organización que verdaderamente responda y defienda los derechos laborales de las y los trabajadores y hacia afuera para apoyar a otros trabajadores y trabajadoras que no tengan la posibilidad y las herramientas para poder hacer realidad la reforma laboral porque existe pues una plataforma es una herramienta muy importante que nos nos permite a las personas consultar los contratos colectivos las dirigencias los documentos de cada organización sindical pero también existe una brecha digital enorme en el país en donde muchísimos trabajadores no tienen esta posibilidad de poder acceder siquiera a una computadora entonces los sindicatos tenemos una gran responsabilidad para hacer realidad esta ley que si no se va a quedar solamente en una ley bonita y como dice Rosario es una ley perfectible en donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos que impulsar los cambios que aún faltan para que haya justicia y haya democracia sindical sin las mujeres presentes esto no va a ser posible gracias gracias Rita por favor para Daniel y cuál es la pregunta de los 100 mil pero bueno yo creo que son como muchos muchos retos sin ser sindicalista pero un reto que veo dentro de los sindicatos y que en algún momento también lo conversábamos en otro espacio es también en cómo se investiga y se sanciona dentro del propio sindicato las violencias de género que se puedan presentar con compañeros representantes sindicales en contra de las compañeras que hacen parte del sindicato sobre todo cuando ellas quieren aspirar a ocupar un cargo o sea que cómo hablamos ahí de la violencia política por razones de género cuando vas a entrar a una contienda con un representante que ha estado años en tu sindicato y tú eres la primera vez como mujer que vas entonces eso también es un tema que está por ahí en la mesa toda la parte de los estatutos cómo se homologan los estatutos a lo que dice la ley ahora lo que dice este convenio también y otros porque creo que ahí es un gran reto también dentro de los sindicatos sin ser sindicalista lo digo pero también creo que en el espacio público hay muchos retos y sociedad civil ahí las organizaciones que hacen defensa de los derechos laborales pues nos toca también empujar un poco con los sindicatos en el tema de incidencia para que el estado haga difusión de esto una de las principales obligaciones que tiene el estado artículo primero constitucional es hacer difusión de los derechos humanos y el estado no está haciendo difusión de este tipo de derechos de todo lo que toca es muy todavía muy corta las campañas que está haciendo en términos de prevención de violencia de género en el ámbito laboral habla de otros de otras violencias pero no en el ámbito laboral entonces creo que eso es un gran reto y otro gran reto es a nivel educativo un poco lo que lo que decía hace ratito cómo llevamos a estos temas a la formación porque estamos hablando de transformaciones culturales la reforma laboral transforma una cultura laboral que tiene pues años en este país más de 100 años podría decirse en este país entonces cómo transformas eso que está tan arraigado para que haya una apertura en una transformación pues una parte toca también a la educación y ahí se habla se combina con todo el tema de trabajo para prevenir distintos temas de violencia pero es eso si quieres una transformación cultural que de verdad toque pues es la educación básica todos los niveles la difusión en fin entonces los retos son muchos en ese sentido y creo que por ahí nada más creo que pues muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación por esta pues rica e interesante reflexión creo que nos queda mucho hay muchos retos para que realmente sean garantizados estos estos derechos y que esta larga travesía para llegar a esta nueva reforma pues realmente de resultados tangibles en la realidad de las trabajadoras y los trabajadores pues con esta mesa concluimos la jornada del día de hoy que tuvimos en la mañana una reflexión con funcionarios y esta tarde con pues mujeres trabajadoras y sindicalistas pues contando su experiencia y los retos que aún quedan para hacer que esta reforma laboral que se promueve desde el gobierno como pues como un nuevo modelo laboral sea realmente novedoso para los trabajadores y las trabajadoras pues esperemos que el futuro sea mejor para todos ellos para todos nosotros los trabajadores muchas gracias y buenas noches